FIT Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida de FIT Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIT Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIT Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo y me podéis encontrar en Twitter como arroba jlgómezp. Vamos a hablar hoy de qué estudios complementarios se hacen al varón. En cuanto al semen voy a hablar. Normalmente cuando se hace un estudio de una pareja con una infertilidad pues simplemente se hace un seminograma para ver qué tal está. Si el seminograma está mal pues se suele repetir y poco más. Y en algunos casos pues también hacemos un cariotipo. No siempre, pero muchas veces hacemos un estudio del cariotipo porque si hay alguna alteración cromosómica. Pero ya después de hacer un tratamiento y a veces donde hay varios fracasos pues añadimos un estudio complementario a ese semen. Este estudio complementario fundamentalmente en nuestro centro se basa en dos pruebas. El FIS, el estudio por inmunofluorescencia del semen, donde se estudian varios cromosomas, el reparto que hay entre varios cromosomas en el semen. Es decir, el semen, los espermatozoides son las únicas células del hombre que tienen 23 cromosomas en lugar de 46 porque se unirán luego a un ovocito que también tiene 23 en lugar de 46. De tal forma que se producirá un individuo o una individuo que tendrá las mismas 46 cromosomas que tenían sus progenitores. Entonces ese fenómeno por el cual el espermatozoide se va generando y se forma un espermatozoide con la mitad de cromosomas se llama la meiosis. Meiosis, no la mitosis que es la división de una célula para generar otra igual sino la meiosis que la genera en cuanto al número de cromosomas sino la meiosis pues lo que produce es un espermatozoide de inmaduro, una espermatogonia, un espermatozoide maduro acaba siendo un espermatozoide maduro que tendrá esos 23 cromosomas. Entonces dentro de los millones de espermatozoides que tiene un señor pues el balance más o menos es que tiene que haber pues un reparto entre X y Y y más o menos eso daría un poco más o menos igual pero sí que es verdad que alguno de esos cromos de esos espermatozoides pues tienes alguna alteración en los cromosomas es decir en vez de tener sólo un cromosoma 13 pues tienen 2 por ejemplo o en vez de un cromosoma 21 pues tienen 2 etcétera etcétera. Entonces el estudio de ese reparto de espermatozoides de cromosomas en los espermatozoides comprobando que está absolutamente dentro de los parámetros normales es decir que de los millones de espermatozoides que tiene ese señor pues el cariotipo vendría a ser como una especie de mini cariotipo no sería exactamente lo mismo pero el estudio de esos cromosomas el reparto de esos cromosomas dentro de esos espermatozoides pues más o menos no es parecido está dentro de los valores que se consideran normales en la población. Por ejemplo que una persona tenga un espermatozoide con dos cromosomas 13 18 por ejemplo pues es normal debería tener sólo uno porque estamos hablando de que tiene la mitad del ADN pero que alguno por ahí pues pueda tener uno más pues si está bien pero si ya hay un porcentaje elevado de espermatozoides que tienen dos cromosomas 18 por ejemplo cuando deberían tener uno pues eso ya está alterado y ahí en ese caso la recomendación sería hacer un diagnóstico genético preimplantacional para un pgs que llamamos un screening genético preimplantacional no para ver que los embriones pues están bien y que no tienen no han heredado no han sido fecundados con un espermatozoide que tiene más cromosomas de la cuenta y que esa señora tiene más riesgo de abortar ese embrión tiene más posibilidades de de que no implante o de que se implanta pues que acabe más la cosa no y otro estudio que también estamos haciendo de forma complementaria con también cuando ha habido un fracaso de técnicas previas etcétera es el estudio de la de la fragmentación del ADN no hemos hablado en algún programa de de esto es un test que lleva muchísimos años encima el test de la fragmentación del ADN pero últimamente el laboratorio cimap de barcelona pues ha generado ha creado un test que se llama el test comet que lo que hace es estudiar dos tipos de fragmentación hasta ahora digamos que la fragmentación habitual que se estudiaba en la fragmentación de cadena simple y ahora hablamos de un tipo de fragmentación especial que es la fragmentación de cadena doble que bueno hace que si ese esa fragmentación está elevada pues las posibilidades de que esa mujer tenga un fracaso reproductivo tenga aborto son más altas no entonces estudia ese tipo de fragmentación y si está elevada pues lo que se hace es dar antioxidantes al varón nosotros damos varios tipos de oxidantes también en varios programas lo hemos hablado damos cúrcuma damos acaí de la cual soy fan de la fruta de brasil saludo a los chicos de kibom en madrid que suelo recomendar que compren allí porque es una tienda de productos de brasil y ahí podéis encontrar el acaí no tengo ninguna relación comercial con con kibom y es k i b o m punto es si no recuerdo mal son muy majetes pero vamos que yo no de hecho no los conozco son muy majetes porque veo que las pacientes me dicen ay pues mira está muy contento es que les mandes pacientes yo soy muy encantado yo no pero ya os digo que no los conozco a kibom pero vamos que creo que os tratan estupendamente también y luego también damos algún tipo de antioxidante no por ejemplo pues distintos compuestos que existen en el mercado por distintas casas comerciales que llevan pues carnitina llevan omega 3 llevan con encima q10 llevan vitamina c etcétera etcétera no y también desde el cimap desde el centro este que en barcelona que creó este test pues nos cuentan que la teína la cafeína y las santinas que son la cafeína la teína y la el compuesto del colacao del chocolate del chocolate del cacao pues también pueden perjudicar el semen no por lo tanto suprimimos también este tipo de compuestos de la dieta en algunos casos esto es bastante complicado suspender tanto el café como el té etcétera no y y luego pues está un tiempo hay que estar unas semanas haciendo este tratamiento y luego cuando hacemos el tratamiento de reproducción asistida si está la fermentación elevada y vamos a hacer una frecundación in vitro después pues lo que hacemos ahí es utilizar un chip que comercializa también cimap que es un chip es un es una especie de laberinto es una plaquita donde se pone el semen en un extremo y hay una especie de laberinto no muy muy imbrincado donde los espermatozoides pues sólo aquellos que son estupendamente y han comprobado por lo menos los estudios preliminares dicen que los espermatozoides que aparecen después de ese que llegan al final del laberinto son los que tienen menos fragmentación con lo cual utilizamos ese esas muestras con con el con después de haber pasado esa depuración digamos y tenemos estamos teniendo bastantes buenos resultados la idea es que el factor masculino el semen pues no tiene tantas pruebas no hay tantas pruebas al varón que de verdad te marquen un pronóstico que te hagan tomar una decisión vale hay día de hoy no hay una prueba que te haga decir este señor sirve o este señor no tiene posibilidades en absoluto y que bueno pues esa sería un poco la idea no que que bueno que bueno hay pruebas que cada vez van ayudando un poquito más y no te puedo decir que sean no os puedo decir que sean las definitivas probablemente dentro de unos años habrá alguna más pero bueno esto son un poco las pruebas que nosotros hacemos para completar para ahondar en el estudio de lo que llamamos factor masculino que no deja de ser más que el estudio del semen y nada más así que nada más esto es lo que quería comentaros a vosotras y a bueno un saludo y hasta el próximo programa chao chao un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima